Música Hasta el Tribunal Ambiental llegó el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, para intervenir una acción prejudicial en contra de la minera española ECA por los graves daños causados en la quebrada de La Plata. Los antecedentes que fundan esta presentación radican principalmente en el hecho de que esta es una actividad ilegal señalada por todos los organismos públicos a corta apelaciones, falló a favor el recurso no innovar lo que implica la detención de las actividades en este lugar. Todos los organismos administrativos en materia ambiental se han pronunciado, en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente, el Sermio Geomin y distintas entidades. Va a decir, hay un nutrido cantidad de fallos en esta materia, sin embargo nos encontramos con que la minera española sigue desarrollando faenas de destrucción de este patrimonio ambiental y en consecuencia nosotros creemos que no hay nadie en este país que pueda estar por sobre las leyes, sobre el Estado de Derecho y en consecuencia esperamos que el tribunal falle en derecho para que una vez por todas las maquinarias que están ahí, el personal que sigue destruyendo este patrimonio, se retire lo antes posible. La máxima autoridad comunal fue acompañada por el concejal Ariel Ramos, además de dirigente del movimiento Defendamos la Quebrada junto a vecinos del sector El Maiten. Estamos bastante cansados del chip libre que se ha dado a esta minera, de que todos los órganos relacionados con materia medioambiental se hayan pronunciado en contra de esta minera y la minera siga operando. Esperamos que este recurso por fin nos dé la seguridad de que vamos a incautar toda la maquinaria minera y que la minera va a tener que hacerse cargo de todo el daño medioambiental que ha generado en la quebrada de la plata. Hemos puesto muchos recursos, muchas demandas, todo, y se ha dado la orden de que no sigan trabajando, pero los mineros siguen destruyendo, siguen haciéndolo tiras, ya no echaron un cerro abajo, un cerro muy hermoso, nos están destruyendo un pulmón muy importante para la comuna y para la región metropolitana. El grave impacto ambiental provocado por obras mineras ha generado un daño irreparable en uno de los dos más importantes hotspots o puntos calientes de biodiversidad de la región metropolitana. Amarillo, blanco.